Procurando TV acompañó la labor de los servidores de la Procuraduría General de la Nación que en coordinación con los demás organismos del Ministerio Público y con las autoridades electorales y de policía, adelantaron una dedicada labor de seguimiento y control para garantizar la transparencia en la jornada democrática del pasado domingo. La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales mantiene las labores de seguimiento ante las 189 denuncias ciudadanas que fueron recibidas desde todos los rincones del país durante la jornada. En el cuarto piso de la sede central de la Procuraduría General de la Nación frente al Auditorio Antonio Nariño, operó el pasado domingo 9 de marzo el centro de recepción inmediata de quejas y denuncias electorales. Desde este lugar y con el apoyo de la Policía Nacional, hombres y mujeres que elaboran el servicio de los organismos del Ministerio Público, atendieron las inquietudes de los ciudadanos. ¿Tiene casualidad el nombre del alcalde? Durante todo el día, los funcionarios se ubicaron al frente de las pantallas diligenciando formularios como este, mientras recibían llamadas desde todos los rincones del país. El procurador Alejandro Rodríguez Maldonado lideró las labores de seguimiento y control electoral. Luego de ejercer su derecho al voto en la Plaza de Bolívar, se dirigió a la sede de la entidad para supervisar que todo estuviera en regla y se mantuvo permanentemente enterado de lo que manifestaban los colombianos a través de las líneas dispuestas por la Procuraduría para la recepción de quejas, denuncias y solicitudes de información. Están los funcionarios recibiendo quejas, dando el trámite a esas quejas o resolviendo las que puedan ser resueltas y las otras remitidas a las autoridades competentes, a la Fiscalía o a las autoridades electorales. Yo pienso que se está cumpliendo con mucha fluidez. Las labores de vigilancia y control también se llevaron a cabo directamente en los puestos de votación de todo el país. Procurando TV conoció las impresiones de algunos ciudadanos sobre el desarrollo de la jornada. Desde que uno tenga un poquito de conciencia, lo resuelve rápido. Sí, por eso no. Un poquito complicado porque además las mesas como antes tenían numeración. Pongamos de un millón en adelante, ¿no? Entonces uno da mucha vuelta y allá a veces están ocupados. Muy bien, muy bien. Me documenté anteriormente, consulté el número y el proceso fue súper ágil. Rápido la registraduría colocó máquinas donde uno ubicaba su mesa rápidamente. Muy tranquilo, muy transparente lo que logró observar. Sí, muy transparente. Me gustó el ejercicio. De las 189 denuncias de tipo electoral conocidas por la Procuraduría General de la Nación durante la jornada se destacan. 25 denuncias por intervención en política por parte de servidores públicos, 21 por publicidad indebida de candidaturas, 14 porque no se entregaban todas las tarjetas electorales, 18 por la no correspondencia entre el lugar de inscripción y el lugar de votación, 12 por coacción por parte de funcionarios y 9 por compra de votos. Posterior a las elecciones hacemos todo el proceso de consolidación de información porque las quejas que tengan connotación disciplinaria deben ser llevadas a cabo por los operadores disciplinarios a través de procesos disciplinarios, supongas el caso de denuncias por participación en política como las que tuvimos respecto del alcalde de Jumbo, por ejemplo. En ese orden nos corresponde ser operadores disciplinarios, entregar también la información a la registraduría de los jurados de votación que no asistieron, disciplinar a los jurados de votación que no asistieron porque son particulares que cumplen funciones públicas. Las labores de vigilancia y control del Ministerio Público aportan a la garantía de la transparencia del proceso y a la protección del derecho a elegir y ser elegido que tienen los colombianos.